Desde Carrizal Hoy en la tarde te vi en brazos de otro amor Mi corazón lloraba escondida de tu amor Mis amigos me decían por qué estás llorando Solo me callaba de pena y dolor Como un niño desconsolado lloraba de dolor Por ese ingrato amor que me abandonó Como un niño desconsolado lloraba de dolor Por ese ingrato amor que me abandonó Me callaba, me callaba mi dolor Porque ella traicionó mi corazón Me callaba, me callaba mi dolor Porque ella traicionó mi corazón Cuando la vi con otro me puse a llorar Mil lágrimas derramé Solo por su traición Cuando la vi con otro me puse a llorar Mil lágrimas derramé Solo por su traición Mis amigos me preguntaban por qué lloraba Y yo callaba mis penas y mi dolor Por esa mujer que había traicionado mi corazón Y en la tarde te vi en un brazo de otro amor Mi corazón lloraba escondido de tu amor Mis amigos me decían por qué estás llorando Y yo solo me callaba de pena y dolor Como un niño desconsolado lloraba de dolor Por ese ingrato amor que me abandonó Como un niño desconsolado lloraba de dolor Por ese ingrato amor que me abandonó Me callaba, me callaba mi dolor Porque ella traicionó mi corazón Cuando la vi con otro me puse a llorar Cuando la vi con otro me puse a llorar Mil lágrimas derramé Solo por su traición Cuando la vi con otro me puse a llorar Mil lágrimas derramé Solo por su traición Todo por su traición Gracias por ver el video.